Ante la guerra cristera hubo hombres y mujeres que entregaron su vida por su fe, por gritar viva a Cristo Rey. Acompáñame a juntos conocer la historia en corto de San José Sánchez del Río. Nació el 28 de marzo de 1903 en Zaguayo, Michoacán. Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado, pero su madre trató de disuadirlo, pero él le dijo, Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perder la ocasión. Su madre le dio permiso, pero le pidió que le escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. No se desanimó y volvió a insistir pidiéndole que lo admitiera, si no como soldado activo, sí como un asistente. Para poder luchar por la iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Fue en este lugar donde tenían preso a José Lito y un 10 de febrero de 1928, es que lo llevaron como eso de las 6 de la tarde al cuartel del refugio. Fue hasta las 11 de la noche que le llegó la hora suprema. Este fue el caminar del calvario de José Sánchez del Río, era el 10 de febrero de 1928, cuando sin ataúd y sin mortaja, solamente con paladas, es que quedó sepultado el cuerpo de José Sánchez del Río. Hasta que años después fueron inhumados los restos de José Sánchez del Río y fueron colocados aquí, en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. ¡Suscríbete! 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 Un niño mártir de la Guerra Cristera que fue beatificado el 20 de noviembre del 2005 y el 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco lo subió a los altares como santo debido a su gran cantidad de milagros. Una vecina en especial que le pidió el milagro de su hija que tenía cáncer y puede estar pidiendo constantemente la oración y fue por él que le pidió a Dios nuestro Señor para que se curara. Un dato interesante de la cristiña es que durante esta guerra, en estas catacumbas del Expiatorio del Sagrado Corazón, era donde se oficiaba escondidas las misas de aquel entonces. Más allá de su santidad fue un niño que dio ejemplo a los jóvenes del hoy y del ayer. Hoy conocimos la historia en corto de San José Sánchez del Río, desde Zaguayo, Michoacán, con imágenes de Ángel Solorio para cada mañana tu amigo, Eddie Servil. El fuego que en su sangre está, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él. ¡Gracias!